La Niña Enamorada Sabor Yo veo en tu soquitos Que es tan enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Presaré a tu brazo Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues digas un amigo Y a cinco compañeros La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Que eres de mi castigo Dile a tu soñeco De boquita tan bonita Sabes que quisiera mar Pero tengo que olvidarte Dile a tu sojito negro No debes llorar Con tu amor de la vida Que pronto me olvidará Me olvidará Tu amor lo conviene a todos Desde Chico Rojo en México Candela, Pocitan El Titanio TV Cumbia, Pocitan Este es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Oh, cuente de tu camino Y así tu compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Venga, tú eres tan hermosa Y ya me acolamos de boquita Candorita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Dile a tu sojito negro Pronto me ven llorar, otro amor vendrá tu vida y pronto me olvidarán, me olvidarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!